En la sala adecuada para los escrutinios estaban presentes concejales electos, que permanecían a la expectativa de los resultados finales, entre estos el que puso el corregimiento de Otaré, que desde hace años no tenía una representación directa en la corporación. Sí, muy conforme, de verdad, pues, la registraduría ha culminado una buena labor y pues agradecerles a todas las 800 personas que creyeron en mi proyecto, creyeron en el proyecto de Anga y Chinchilla, y pues le queremos decir que pensamos trabajar estos cuatro años de la mano de la comunidad y mostrarles que en el Consejo Municipal sí se puede trabajar honestamente. El gremio transportador también tiene una buena expectativa, sembrada en Olgeracosta, quien ha venido siendo vocero de los taxistas y ahora está dispuesto a seguir trabajando desde el Consejo por ese sector. Sí, estamos adentro en este momento, está el Partido Opción Ciudadana con esta credencial y pues ahora trabajar por Ocaña y trabajar por el gremio de transporte, pues que fue gracias a ello que me dieron ese gran triunfo este 25 de octubre. La intención es fortalecer el gremio del transporte, adelantar acciones para buscar solución al problema social denominado piratería. Para que la gente que no es de acá del municipio de Ocaña, pues se asuma su compromiso y se vayan de acá y trabaje la gente de Ocañera, que realmente necesita, mientras que se hacen planes para que la gente trabaje, o sea, hacen proyectos para que la gente Ocañera desista de la informalidad y trabaje de manera formal. Otros concejales seguían pendientes del escrutinio, el cual ya ha dejado para Consejo resultados contundentes para quienes van a conformar la corporación.